A partir de este lunes, Joe Biden, como presidente electo, empezó a recibir los reportes diarios de Seguridad Nacional, parte fundamental del proceso de transición que avanza con el anuncio de su equipo económico. En él, hace historia al nominar a la primera mujer a la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen. Por medio de un comunicado de prensa, Biden se refirió a sus seleccionadas, diciendo... Este equipo está compuesto por respetados y probados servidores públicos innovadores que ayudarán a las comunidades más afectadas por el COVID-19 y abordarán las desigualdades estructurales en nuestra economía. Trabajarán incansablemente para asegurar que todos en los Estados Unidos obtengan un pago justo por su trabajo y una oportunidad igual para salir adelante y que nuestros negocios puedan prosperar y competir con el resto del mundo. Asimismo, la administración anunció un equipo de comunicaciones conformado en su totalidad por mujeres, entre ellas, Jim Patsky, quien será la secretaria de prensa de la Casa Blanca, así como la guatemalteca estadounidense Pili Tovar, quien es abiertamente gay, como subdirectora de comunicaciones manteniendo su compromiso con las mujeres tras escoger a Kamala Harris como su vicepresidenta, explicó Denise Maez, directora de políticas públicas de la Unión de Libertades Civiles. Le doy mucho crédito al vicepresidente Biden y estoy muy orgullosa del hecho de que no solo seleccionó a una mujer, sino que eligió a una mujer de color y a una mujer de padres inmigrantes, lo que significa que entiende que hay muchos problemas en juego en todos esos frentes, ya sea en la desigualdad racial, migración, las políticas de inmigración crueles que tenemos en vigor ahora y el hecho de que necesitamos elevar a las mujeres y las mujeres de color. El equipo de transición Biden-Harris también anunció quienes estarán a cargo de la inauguración para el próximo 20 de enero del 2021. Celia Mendoza, Voz de América.